Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Va a pegarle a la pelota Díaz, va a buscar Bocelli, va a buscar Maturro, va a buscar Luciano, va a ir Facundo, está Ferrari, vamos 3 millones en esta, a ver si viene, 40 minutos, que se haga justicia, centro de Fabricio La pelota en el área, ahí está Uruguay, se ha chocado Maturro, lo tiene Luciano, gol, 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 gol de Uruguay, Luciano, Luciano Rodríguez, gol de Uruguay Que se haga justicia, gol de Uruguay, andame la rueda ahora Luciano, Luciano, despesado, despesado Así marcamos el tanto, entre 4, fuimos a buscarla La pelota le quedó a Luciano, y con toque corto, pone la apertura Se hace justicia, Uruguay no va Nada más justo, es el gol, que nos va a dar la Copa del Mundo Señores, lo llevamos puesto a Italia, así le ganamos a esta selección italiana, contra la adversidad, fuimos a pelear la pelota, era la noche de Luciano, a huevo, así Uruguay se lo llevó puesto a esta selección italiana Jugamos contra los 11 tanos, más contra el árbitro y contra el bar Luciano Rodríguez apareció, reboleando el poncho, para cabecear la pelota y marcar el primer tanto en el Mundial Mirá que gol, Luciano Lo mandaron atrás al arquero, viene el centro, va a buscar la pelota Italia Ahí está defendiendo Uruguay, sacando la pelota al equipo celeste Le queda Sosa, 5 contra 1, viene el segundo, lo liquidamos acá, el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo Lo liquida, lo liquida, lo liquida, lo liquida, salió el arquero increíble El arquero increíble, y ahora cuidado que son ellos los que están adelante, va pelota por este lado, increíble Balón que va arriba, saque la Sosa, la pega Facundo, es impresionante lo que se está viviendo La pelota la va a dejar salir Randall, no, la domina Randall, es del arquero uruguayo Motos y más, service y reparación de motos y maquinera de jardín, 20 repuestos, accesorios Service oficial de celeste, estamos en ruta 8, 76, 78 kilómetros 6, a pasito del disco, consultas, al 22, 20, 03, 76, 0, 99, 3, 3, 3, 194 Te vamos a ver campeón del mundo Uruguay, te vamos a ver campeón del mundo Uruguay La tiene el cepillo, la lleva al banderín del córner, rebota en Gileardi, ya está, ya está, ya está Vamos a ser campeones del mundo, tiene que pitar este sueco sinvergüenza Uruguay va a ser campeón del mundo, Uruguay va a ser campeón del mundo Ahí está para pegarle el cepillo, córner para Uruguay Vamos a ser campeones del mundo, va a pitar el árbitro, va a pegarle a la pelota a Fabricio Uruguay saltará, Uruguay festejará, Uruguay será campeón del mundo Va a pitar el árbitro, señoras y señores, se termina el partido Allá hay una lucha grecorromana, va a terminar el duelo Uruguay campeón del mundo Una agresión contra un futbolista uruguayo, Claudio Claro, y eso es lo normal y acá no pasa absolutamente nada El VAR solamente llamó para salvar a un italiano, nada de que vaya a expulsar a alguien Tiro libre que va a tomar dos planques Todo Uruguay preparado para saltar desde el banco Balón largo, busca el cepillo, saca de cabeza ¿Hasta cuándo, sueco? La tira a Guillardi, de cabeza a Bocelli La saca Bocelli, la toma Casadei Va a ir a marcar Ferrari, le queda a Fabricio Va para cepillo, se la lleva por delante cepillo Uruguay, Uruguay, Uruguay campeón Uruguay campeón del mundo Uruguay tenón y no Somos campeones del mundo Uruguay campeón del mundo Se dio Se dio por fin Hubo que esperar 73 años Para que estos chiquirines Para que esta botijada Para que estos muchachos Nos estén regalando la copa del mundo Uruguay campeón del mundo Y es campeón del mundo acá Es campeón del mundo en Argentina Es campeón del mundo por delito propio Es campeón del mundo Porque estos botijas Nos representan Porque este equipo nos representa Porque estos muchachos lo consiguieron Porque Uruguay Uruguay de principio a fin Fue siempre Queriendo ser el equipo Que aspiraba a todo Gracias Ulises Gracias por esta alegría Gracias por esto Uruguay es campeón del mundo Y Randal Rodríguez se abraza Y Randal Rodríguez festeja Y Uruguay Uruguay En esta fecha que empieza a ser señalada En este 11 de junio Que hay que tomarlo Como una fecha patria Este 11 de junio Que es casi como un 16 de junio Porque otra vez el fútbol El fútbol Lo pone Uruguay en lo más alto El fútbol Como fenómeno social Que bien le viene al país Que Uruguay sea campeón del mundo Gracias Chiquilines Desde el 20 de mayo Soñamos con esto Y hoy Hoy es realidad Hoy es realidad El tiempo lo recordará como héroes El tiempo lo recordará Como una selección Que fue a buscar la gloria Y que la encuentra hoy en la plata Señores Yo puedo más de la emoción Uruguay ha ganado La Copa del Mundo Nunca una generación Desde el 50 en adelante Volvió a ver Un campeonato mundial Y me dirán Que es una subente ¿Qué me importa Que sea subente? Es Uruguay Es Uruguay Que gana La Copa del Mundo Jugando con la autoridad Jugando Al que hay que jugar Al fútbol Una selección que pasó Por el río de Italia En la noche señalada De Luciano Rodríguez Que había estado Dos partidos afuera Por su pensión Pero que no había podido Volcar en la Copa del Mundo Que noche Luciano Mirá donde Venís a convertir En el partido más importante De los uruguayos Ganándole un equipo europeo Fuimos La mejor selección Del campeonato Una selección Que jugó Siempre de la misma manera Fiel a su estilo Sin abandonar Absolutamente nada Hoy 40.000 uruguayos Cruzaron el charco Para venir a ver La noche soñada La tercera Fue la vencida No pudimos En Malasia No pudimos En Turquía Pero si ponemos Hoy en Argentina Esta tierra sagrada Que tantas veces Nos vio dar La vuelta olímpica Nos ha regalado Copas América Hoy la plata Y Argentina Nos regalan Una Copa del Mundo Le ganamos A Italia Siendo una selección Formidable Todavía no dejan De caer Algunos jugadores De la selección Nacional El público No se mueve De las tribunas La verdad Gracias a la vida Gracias a esta hermosa Profesión Que me permite Hoy Poder ver A una selección Uruguaya Dando la vuelta Olímpica Como campeona Del mundo Va a quedar Marcada la fecha De este 11 de junio Va a quedar Grabada la gloria Liderada por un Gran capitán Como Fabricio Díaz Un partido Formidable Pero hoy El equipo Fue la figura Difícil poder Encontrar jugadores Que uno pueda decir Que no tuvieron A nivel El nivel De esta selección Chapó Marcelo Broly Felicitaciones Te lo merecías Vos que cuerpo técnico Salud A Marcelo García Presidente Del Consejo Único Juvenil Al Ejecutivo Liberado por el Economista Ignacio Alonso Pero fundamentalmente A este plantel De jóvenes Que convencimiento Vinieron convencidos De lo que querían Habían hecho Un gran sudamericano Y hoy nos regalan Junto a Marcelo Y a todo el equipo Del Superfútbol Esta Copa del Mundo Que los tiene Absolutamente Emocionados Nada más justo Créganme Que nada más justo Que Uruguay Sea campeón Del mundo Fue el equipo Que por paliza Por paliza En todos los mata-mata Fue superior al resto En esta final Lo pasó por arriba Italia Yo le decía Seguramente me perdí algo Y me desperté Y me desperté Y el mundo cambió Porque siempre Porque siempre Porque siempre éramos Nosotros Los que salíamos A plegar Porque éramos Nosotros Los que nos defendíamos Porque éramos Nosotros Los que nos colgábamos De los palos Y esta final Esta final Para quien habla Créanme Porque hemos luchado Por cambiar Paradigmas Porque hemos cambiado O hemos luchado Por encontrar Una selección Una selección Que por fin Que por fin Sea protagonista Seguramente Con mucho menos Que otras selecciones Sus 20 Y mayores Pero con un convencimiento Con una identidad Con algo que uno quería Porque teníamos equipo En juveniles Y en mayores Para mostrar otra cosa Porque el fútbol de hoy Pide otra cosa Y porque por suerte Encontramos en Broly Alguien Que condujo Un camino Y una línea Y que por supuesto Los jugadores Lo entendieron En la cancha Uruguay Este país De 3 millones Que otra vez Se mete En lo más grande Para que mañana Todo el mundo Hable Del pequeño Paisito Ese que nadie Entiende Cómo es capaz De hacer Este tipo de cosas Eso que en el mundo Se preguntan Cómo son Los uruguayos Para poder lograr Este tipo de hazañas Porque cuando salimos Al exterior Nos dicen Che y ustedes Cómo hacen Cómo hacen Y bueno Nacemos con una pelota Bajo el brazo Y le adoptamos Ahora Por suerte Por suerte Porque el fútbol Cambió Entendimos Que había que cambiar Y con Y con Broly Esta selección Cambió Y nadie Se mueve Del estadio Y somos Campeones Del mundo Y es Subveinte Ese que se nos Había sido Esquivo En Malasia Ese que no Habíamos podido Capturar Estar en Turquía Sin pegar Una falta Sin tener Una ausencia Y por algo Ese proceso De selecciones En algún momento Tenía que dar Su fruto En algún momento Tenía que ser Y hoy Hoy se dio Y esta maravillosa Profesión Nos permite Festejarlo Desde el pupitre Haberlo vivido En el estadio No se imaginan La alegría Que tenemos No se imaginan Cómo nos está Quedando la garganta La destrozada Pero estamos felices De poder ver A Uruguay Campeón del mundo Porque nos merecíamos Los uruguayos Los que amamos Este deporte Los que queremos El fútbol Los que Perseguimos Un sueño Los chiquilines Que están acá Hoy en el estadio No se olvidan Más de esto Los niños De mi país Que verán Reflejados En estos gurises Subveinte Seguramente Los van a tener A partir de ahora Como ídolos Los chiquilines De mi país Que tienen que Festejar este título Los de 20 Los de 30 Los de 40 Nuestras generaciones Que lamentablemente Siempre nos contaron Los grandes Los abuelos Que habían Duto A Julio A Schiafino Alcides A Máspolis A estos leones De Maracaná Ganando de atrás Y toda esa rica Historia que tenemos Y que vimos En los libros Y que sentimos Alguna vez Que nos contaron Nos merecíamos esto Créanme Que nos merecíamos esto Y ojalá Que sea el puntapié Para darnos cuenta Que podemos competir Que en este deporte Salen jugadores Todos los días Y que el bendito Fútbol uruguayo Tiene la chance Créanme Porque estuvimos cerca Con una generación Brutal de jugadores De poder estar Ser campeona del mundo A niveles mayores Créanme Que hoy Estamos locos De la vida Porque me acuerdo De los niños De esos chiquitos Que hoy están viendo El buen campeón del mundo Caramba Y que la gente Grande Que siempre nos contaron De la mayor gloria Que tiene este deporte Que fue nada más Y nada menos Que Maracaná Por supuesto que esto Nos acerca Ni mucho menos A lo que nos regalaron Aquellos héroes Aquellos monstruos Pero créanme Que tiene un sabor Que tiene Un disfrute Que tiene Una sensación Única Irrespetible Que estamos locos De la vida De poder contarlo Los muchachos Van celebrando Por todas las tribunas Se prepara El escenario Uruguay Es campeón Del mundo Y Uruguay Uruguay Va a regresar No tengo duda Al nivel Al sitio De privilegio Y vamos a volver A ser potencia Vamos a volver A ser potencia Mundial Señores